Hola amigos, yo soy Carolina Araujo y hoy estoy en la Federación Nacional de Departamentos para traerles a ustedes toda la información de lo que pasó esta semana en las regiones. Acompáñenme. La vía al llano fue habilitada para todo tipo de vehículos. El anuncio fue realizado por la gobernadora del Meta, Marcela Maya. Durante su recorrido por el corredor vial Bogotá-Villavicencio. Además, la gobernadora estuvo acompañada del presidente Iván Duque y también por el director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Asís. Habíamos hecho la solicitud al gobierno nacional para que se diera un nuevo piloto para aperturar la vía Bogotá-Villavicencio para todo tipo de vehículos. Y fue aprobado precisamente en el puesto de mando unificado, donde ha quedado un horario desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La Federación Nacional de Departamentos y la Policía Fiscal y Aduanera presentaron en Pereira la socialización del programa de reconversión laboral para vendedores informales de cigarrillos. En buena hora llega la Policía Fiscal y Aduanera con la Federación Nacional de Departamentos a presentar una ayuda para la venta informal y legal que se encuentra en el municipio de Pereira. Estamos finalizando la etapa de capacitación, ya estamos en un 80% de la capacitación con ellos. Ellos han aprendido acerca de cuáles son las expectativas que pueden tener en el mundo laboral distinto a las ventas callejeras y distinto a la venta de mercancía de contrabando. Es que otra gama de posibilidades tienen para ellos poder vender mercancías que sean de punto de procedencia especialmente de origen nacional. Aquí en la sede principal de la Federación Nacional de Departamentos se desarrolló el Comité de Misión de Descentralización para validar los avances estratégicos en cada uno de los departamentos. Evento en el que participó el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Amaya, el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano y el director de la FND, Carlos Camargo Aziz. Hemos tenido la oportunidad de encerrarnos una tarde entera con un grupo muy importante de asesores que ha contratado la Federación Nacional de Departamentos, entre otros el profesor Kalmanovitz, para producir entre todos un gran documento que precisamente pueda ser la base de la posición de los gobernadores en la misión de descentralización. En el marco de lo que tiene que ver con la misión de descentralización, la Federación Nacional de Departamentos está trabajando un documento técnico muy importante que le va a decir al país por dónde debe ir el sistema general de regalías, el sistema general de participaciones, lo que tiene que ver con el régimen departamental y con sus tributos territoriales. Lo que queremos hacer con este documento es tener unas posiciones técnicas que ayuden a construir un mejor futuro para todos los colombianos. Con el propósito de hacer seguimiento a los cumplimientos sobre el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y el Plan de Alimentación Escolar, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el director de la FND, Carlos Camargo Aziz, se reunieron en la Federación Nacional de Departamentos en mesa de trabajo. Avanza la labor con los departamentos. En Quindío se realizó el Comité Interinstitucional con el fin de revisar labores conjuntas y establecer compromisos para seguir adelante en la lucha contra el comercio ilícito de cigarrillos y licores. Todos contra el contrabando. Y estas fueron las noticias de esta semana. La Federación Nacional de Departamentos. Recuerden que este espacio es para que ustedes estén informados de todo lo que pasa en las regiones. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y nosotros nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!